Descubrí Patio Alverdi. Una inspiración, el gran mangrullo rodeado de agua, puentes que llevan a montañas de colores, vueltas sin final, saltos en el cielo, viajes por el suelo, paseos en tobogán y vuelos en hamacas. Una transformación, el mismo lugar para la imaginación. Patio Alverdi, donde todo se suma a la aventura de jugar. Vení a disfrutarlo.